Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un platillo muy sabroso y es hígado encebollado con arroz y plátano maduro frito. Aquí tenemos el hígado, lo muestro. Aquí está nuestro hígado, ya está picadito. Está picado en bistec, porque lo vamos a hacer encebollado. Aquí tenemos nuestra cebolla picada. Le vamos a poner unos cuantos dientes de ajo y entonces una gotica de salsa de puré, ya le he mostrado. Y es un plátano maduro y lo vamos a hacer en la quita frito. Y aquí tenemos nuestro arroz, nuestro arroz en nuestra arrocera. Quédense para que vean cómo vamos a hacer todo el procedimiento. Les mando un saludo a todos. Espero si les están gustando mis videos, pues sé que entonces se suscriban y en el canal de YouTube, La Reina del Sazón Caribeño, y pues me den me gustan, comenten y compartan con amistades. Vamos a comenzar con el platillo. Ponemos el sartén. Este es el sartén que vamos a utilizar, bien grande. Echamos aceite. Vamos a poner ya nuestro hígado, es tan limpio. Son dos libras de hígado. Vamos a sofreír nuestro hígado. No le pueden poner vinagre ni limón al hígado porque se pone duro. Tampoco se puede dejar que se ponga frito porque se puede poner como negro y amargo. Ponemos nuestro hígado a sofreír. Ahí está sufriendo nuestro hígado. Ponemos alto la candela. Vamos a taparlo por un ratico para después tirarlo. O sea, ahora vamos a preparar nuestros ajitos. Aquí. Vamos a machacar nuestro ajo. Unos seis o siete dientecitos de ajo. Vamos a machacar tres primero porque son bien grandes. Tres. Las cebollas se le ponen ya cuando casi estén listos los hígados. Para hacer hígado nada más se necesitan diez, doce minutos para hacer hígado. Ya machacamos tres ajitos. Vamos a machacar tres ajitos más. Vamos a ponerle seis ajitos. Un poquito de sal se le pone al ajo aquí para que no brinque. Aquí se le pone un poquito de sal. Le vamos a poner un poquito de sal a nuestro hígado. De ahí no brinque. No se sale del moltero. Este molterito lo usamos mucho como el piloncito, moltero como el género dice, piloncitos de madera. Ya ponemos nuestro ajo. Acuérdense que no se puede dejar mucho tiempo. Hay que ir girándolo para que no se se nos pegue en nuestro hígado. Ya está. Vamos a ir girándolo porque no se puede dejar que se pegue porque se puede quemar. Vamos girando. Entonces lo que a mí me gusta siempre ponerle es un poquito de comino, orégano y un poquito de puré. puré o salsa de tomate. Estas son unas latas que yo compro y las he hecho aquí. Para que te dure la salsa de tomate por varios días tienes que vaciar tu lata de aquí, la lata de tomate, la vacía en un plástico y le riegas aceite. Y eso te va a durar bastante tiempo. Ponemos, devolvemos. Miren como está quedando nuestro hígado. Devuelvan. Esto le ponemos ahora. Comino, comino. Un poquito de comino. Y orégano. vamos tirando miren cómo está quedando tirando ahora le vamos a poner de estos vasitos un vasito y medio de agua esta es la medida un vasito y medio de agua ya cuando está cuando ya esa agüita se haya gastado está nuestro hígado le vamos a probar cómo está de sal le falta un poquito más le ponemos y lo tapamos hay unos cinco minutos que gaste nuestra agua le muestro cómo está quedando mi hígado mire pero ahora aprovechamos que ya estás casi sé de está casi listo y vamos a ir aplicando el plátano para hacer nuestro fritos de plátano maduro no picamos aquí lo tenemos picadito y ustedes lo pueden cortar del corte que quieran hacer yo lo pico un poquito gordito yo lo pico un poco más gordito porque como son maduros saben no los vamos a hacer tan finitos cortes diagonales entonces la comida va a ser para dos personas le voy a mostrar aquí mi corte mi corte como decimos mi corte como decimos miren así 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 ahí está ligado ya está listo vamos a a probar vamos a probar cómo están para saber si está bueno o no y ahora ponemos ya está ligado ahora ponemos la cebolla vamos a poner toda la cebolla una cebolla completa o dos cebolla pero tiene que ser cuando ya cuando ya esté el hígado listo que ustedes prueben y estén buenos tienen que probar primero si está bueno de sal y después si el hígado está blandito si está ya cocinado pues aquí ya tenemos nuestra cebolla en nuestro hígado ahora revolvemos y tapamos ella se va ella se va a dorar y la cebolla se va a dorar y se va a cocinar con el vapor del fogón se apaga ahora aquí ya tenemos aquí tenemos para hacer aquí nuestro plátano frito ponemos ahí a freír vamos a ir friéndolo yo lo frío de de 5 en 5 o de 6 en 6 para qué? para que no se vea feo van a verlo ahora agregamos a nuestro encebollado una hojita de culantro en pedacitos se lo agregamos para que se vea bien sabroso aquí estamos friendo nuestro plátano y aquí está quedando nuestro plátano frito lo escurren bien y ya tenemos nuestro platico bien escurridito nuestro banano frito nuestro plátano frito como ustedes quieran llamarlo pues ahora vamos a servir ahora vamos a servir tenemos el arrocito tenemos el arrocito aquí vamos a ponerlo aquí nuestro arroz vamos a poner nuestro hígado miren nuestro hígado encebollado miren nuestro hígado encebollado pueden ser como le he enseñado platear este es nuestro hígado encebollado entonces decoramos con un poquito de cilántrico como le he enseñado aquí listo le voy a mostrar mi platillo hígado encebollado vieron hígado encebollado con plátano maduro y este es nuestro platillo de hoy espero que le haya gustado hígado encebollado y plátano maduro vamos a probar vamos a probar nuestro plátano maduro como está vamos a coger uno bien delicioso wow vamos a probar nuestro hígado nuestro hígado encebollado aquí está nuestro hígado encebollado bien blandito muy delicioso háganlo en su casa ok los quiero mucho que Dios los bendiga bye nos vemos en otros videos bye adiós